Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El equipo legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha adelantado que presentará una oferta de fianza a las autoridades de Estados Unidos para poder preparar su defensa en libertad. Raymond Colon, quien es el apoderado legal en el juicio que se seguirá al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien ha sido objeto de una acusación y se encuentra guardando prisión en los Estados Unidos. Sin embargo, están trascendiendo algunas revelaciones de información clasificada por parte del gobierno a el abogado autorizado, estableciendo que no pueden ser discutidos algunos de estos temas. Abogado Raymond Colon, ¿qué nos puede explicar sobre este caso de su defendido, el abogado Juan Orlando Hernández? Buenos días. Buenos días, señor, y a todo el pueblo hondureño que le tengo mucho cariño. Déjame decirle que esta estrategia que empezó básicamente con una petición que hice yo en el 27 de mayo, hace como unos 4 o 5 meses, pedí información y pruebas contundentes que eran parte del sistema clasificado y la seguridad nacional. Lo pedí porque por haber sido efectivo, sabía dónde estaban esas cosas, esos individuos, esos instrumentos de inteligencia que nos podían ayudar. Tomaron casi 4 o 5 meses para darme una contestación y no nos dieron todo lo que yo había pedido. Actualmente dijeron que no era necesario, que no le tenemos que dar nada a la defensa, que podría posiblemente favorecer la defensa. Estaban totalmente equivocados, pero además de eso me acusaron a mí de haber revelado información clasificada. El vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80 trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero, supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. El juez Kevin Castell ha reprogramado el juicio para el 5 de febrero de 2024. En esta nueva fecha, la defensa de Hernández deberá demostrar la inocencia de su cliente, aunque reconocen de antemano que enfrentarán una tarea complicada. El juez Kevin Castell reafirmó la reprogramación del juicio contra Juan Orlando Hernández, Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda. La incertidumbre y los desafíos legales continúan rodeando a este caso de alto perfil que ha captado la atención tanto en Honduras como en el mundo entero. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Castell tras la audiencia de información clasificada. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Castell quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023, sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Chorff, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Castell para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. Entre sus denuncias, Gringold menciona que extrañamente la información ya entregada venía afectada con virus y no se pudo abrir y el resto no había sido entregado pese a las continuas solicitudes. Cabe recordar que el pasado 10 de enero del presente año, el juez Kevin Castell reprogramó por primera vez el juicio de Juan Orlando Hernández, pasando del 24 de abril al 18 de septiembre. Ahora, nuevamente se posterga para el próximo 5 de febrero de 2024, es decir, cinco meses después. Asimismo, se está a la espera de la reprogramación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo el antiguo líder del carter de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo a las investigaciones, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que alineaba incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández. La firma de abogados que defiende a Hernández alega que agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el FBI poseen documentos que demostrarían la inocencia de su cliente. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.